Vamos a continuar con nuestro programa. Voy a hablar con Franco Malasiza, que está en línea. Es el chef y propietario de Chiza, un restaurante espectacular y lleno de amigos. Hola, Franco, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué dice, maestro? ¿Todo bien? Bien, te escucho medio con eco. Ah, con eco. A ver si me pueden bajar. Vos andá diciéndome si me escuchás un poquito mejor. Ahí te escucho mejor, ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Acá, con este. Estamos en... Estoy en Capital. Inauguré un restaurante en Capital. Ah, ahora vamos a hablar de eso. No sabía que estabas en Capital. Ah, bueno, voy a ir. ¿Cuándo inauguraste? Hace 20 días inauguramos este. Estamos en la pieza del complejo Concepción Nuevo. Concepción Aronales y Zapiola. Pero mirá qué buena zona. Es una zona muy linda. Ahora me vas a contar. Te he visto en los últimos días. Primero te voy a decir feliz cumpleaños porque fue tu cumpleaños hace poquito. Después... Sí, gracias, gracias. No, después te vi fotos con tus hijas y hijos y trabajando también en la tele. Estuviste de visita en Canal 7, ¿no? Sí, sigo... Se me fuiste de nuevo. Te escuché en la última parte con mi chica. Ah, no. A ver, a ver. ¿Me estás escuchando? ¿Me podés escuchar ahí? Ahí te escucho, pero... Pero muy en el borde, muy en el borde, me parece, ¿no? No, te decía que te escuché, que vi que habías estado en Canal 7 también en la televisión. Yo te escucho perfecto. Sí, estoy con Lucho Garcida en Cocinos Argentinos. Exacto. Muy divertido, muy bien la pasamos. La verdad que hay muy buena vibra en el local, en el canal. Franco, antes de que me cuentes de tus restaurantes, ahora tengo que decir tus con ese, contale un poco a la gente de tu carrera, ¿no? Dónde empezaste a cocinar, por dónde anduviste. Contanos un poco eso. Bueno, mirá, hace como 30 años que cocino. Tengo 50. Tengo 5 hijos. Tengo un restaurante de Los Cardales. Me divierto cocinando hace más de 30 años. Y conocí a mi mujer y empezamos a dar vueltas en el mundo. Hicimos Italia, Gales, Escocia, Francia, Inglaterra, Moscú, Ucrania, después teníamos en Siberia. Dimos una vuelta y nos instalamos hace 10 años en Los Cardales. ¿Por qué eligieron Los Cardales? ¿Qué cosa? No te escucho. ¿Por qué eligieron Los Cardales? Mirá, Los Cardales elegí por un tema de que yo venía de grandes números en mi vida de cocinar muchos cubiertos diarios. Y la verdad que ya estaba como medio no cansado, pero mi físico no lo bancaba. Dice, bueno, me voy a ganar un restaurante tranquilo y me lo armé en Los Cardales. Bueno, yo pensé que iba a ser tranquilo. En el momento... No, me estoy riendo de que yo pensé que iba a ser tranquilo. Sí, pensé que iba a ser tranquilo, pero bueno, estamos alrededor de los 300 cubiertos semanales, así que en algún momento también corro en el restaurante. Pero bueno, ya me acostumbré. ¿Y cuáles son? Porque una característica de tu restaurante son las porciones grandes que tenés. Pero ¿cuáles son esos platos tan exquisitos que habla todo el mundo de chisa? Mira, yo vendo mucha pesca, vendo muchísima pesca, vendo mucho lo que es, bueno, mariscos y pescados frescos. Tengo muy buena rotación de esos productos. Bueno, pero el clásico que todos vienen a buscar es el oso buco, ¿viste? Vienen a buscar el oso buco que la gente dice, no, no puede ser. Y bueno, vienen el cordero, el oso buco, el cabrito o el chivito santiagueño, vienen a buscar esos productos. Después tenemos algunos productos de caza, ciervo, jabalí, higres en temporada, perdices. Bueno, tenemos una variedad importante de platos. De que ahora está terminando la temporada de higos, tuvimos todo el verano higos, tuvimos flores de zucchini, ahora está entrando el membrillo, y bueno, y hacemos platos con base de membrillos. Y así vamos cambiando, alterando, dependiendo de la época del año, qué es lo que vamos poniendo al menú. En mayo van a llevar los acauciles, ponemos acauciles. Vamos variando el menú y me voy divirtiendo, porque uno como cocineros tiene que innovar constantemente, o ir buscando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Mis clientes son muy repetitivos, o sea, vienen muchas veces por mes o en el año, de lo cual también me obligan a cambiar. Es como una obligación diaria a cambiar. Claro. Hace poquito le cuento a la gente, ojalá que me estés escuchando bien, Franco. Nos encontramos en un asado en la casa de James Magoff, un amigo en común, y te llevaste una pata de jamón. Sí, tengo una pata de jamón, tengo unos parmellanos rellanos, hacemos unas pastas ahí, que llegaron en el 2022 de Italia. Tenemos cuatro parmellanos y hacemos unas pastas ahí. Después trabajamos jamón de bellota. Trabajamos algunos productos que, bueno, es lo que me gusta trabajar a mí, ¿no? Qué fantástico. No, no, me gustaría comer bien. Todo lo que hacemos en las razonales, lo que yo me sentaría, en las razonales diría, bueno, yo pediría esto, esto, esto y esto. Entonces es como también un poco, siempre digo, es todo lo que sale es lo que yo comería. Entonces, juego con eso. No, y a vos te encanta ser anfitrión, porque incluso estando en otros, en casas que no son la tuya, sos un anfitrión más, o sea, te gusta servir a la gente. Claro, bueno, con nuestro amigo James, te acordás que yo después me termino metiendo en la cocina, sin permiso, pero me termino metiendo y empiezo a imaginarme cómo, qué lograría con lo que tengo. No solo en lo de James, también participaste mucho en lo de Guille, también que es otra comida que tuvimos juntos. Sí, así que no, por eso, pero la verdad que me divierte cocinar y lo hago con pasión. Franco, contanos del nuevo restaurante, cómo se llama, qué se come, cómo podemos hacer para invitar a la gente. El nuevo restaurante se llama Maló, queda en Concepción Alinal y Zapiola, es un restaurante mucho más moderno, mucho más moderno, nada que ver con la casa que yo tengo en Cardales, que es un restaurante de 1890, la casa, el casco, este es un restaurante muy moderno. Algunos platos encontrás acá, como los que están en Cardales, algunos platos, obviamente no estoy full time, pero bueno, estoy tres, cuatro veces por semana estoy acá. ¿Y qué horarios hacen? ¿Abren al mediodía también? Estamos abriendo al mediodía de martes a domingos, y martes a la noche a sábados. Después tenemos una cava importante, también tenemos alrededor de 2.500 botellas. En Cardales tengo más o menos 5.000, acá unas 2.500. Así que tienen la estructura de hechiza siendo mucho más moderno. Tenés un privado para 20 personas. ¿Tenés socios ahí en Maló? ¿Tenés socios ahí? ¿Disculpa? ¿Hay socios ahí? ¿Tenés socios acá en Maló? No te escuché. Sí, tenés socios en Maló. Sí, sí, acá tengo una sociedad, el otro es 100% mío. Sí, 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 es una sociedad. Lo que no me quedó claro es si abrís todas las noches. Son vivientes míos y, bueno, una noche nos sentamos a hablar y los pusimos en un papel y armamos el restaurante. Mirá que bueno. ¿A la noche abrís todas las noches, de martes a domingos? De martes a sábado fue la noche y mediodía es de martes a domingos. Perfecto. Bueno, y te hago las dos últimas preguntas que tienen que ver cuando salís a comer. ¿Qué restaurantes te gustan? ¿Qué chef te gustan? La vez pasada hablamos de Martín Rebaudino y me dijiste que te gustaba. ¿Me estás escuchando? Sí, crack, Martín, crack. Bueno, no tengo mucho tiempo para salir a comer últimamente. Claro, claro. Pero, qué sé yo, voy buscando, no tengo una preferencia. Obviamente, Martín, crack total, hay un montón de cocineros, hay un montón de propuestas gastronómicas que hay gente que está atrás de la cocina y labura para hacer felices a los otros. Así que, cuando encuentro esos lugares, me enamora. Yo tengo lugares puntuales que voy como siempre a lo mismo. Es una cosa muy extraña, pero la verdad que no tengo así como preferencia ahora porque con este proyecto nuevo, imagínate que hace, yo tengo unas noches libres hace varios meses. Me está tomando mucho tiempo. Y con ese asado de los martes, creo que dijiste, ¿a quién le estás compitiendo con el asado de los martes a la noche? Y ahora no sé cómo vamos a hacer porque estoy, aparte estoy acá. Y luego lo tenés que pasar a las nubes, no es verdad. Voy a terminar siendo todos mis amigos gastronómicos. Qué bueno. Pero dijiste una noche que hacen asado, ¿no? Una noche especial de asado. Sí, 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 sí. Así que, vamos, te escucho medio mal de nuevo. Perdón, perdón. Sí, sí, vamos a dejarlo. Pero bueno, te mando un abrazo, Franco. Franco, te deseo lo mejor y gracias por esta charla. Te agradezco a vos. Un beso y no, se me ha atrasado. Dale, dale, gracias. Chau. Sí, gracias. Bueno, las comunicaciones. Yo lo escuchaba perfecto, qué pena que él no. Bueno, ahí está, Franco Malasisa, tiene chisa en Cardales. A mí me encanta Cardales. Tenía una novia, Vilma. Íbamos a Cardales porque la hermana estaba casada con un chico que tenía una casa en Cardales. Íbamos mucho ahí a La Pebeta, que me encanta. Un restaurante que se llama La Pebeta, que me encanta. Le quería preguntar un poco a Franco sobre los restaurantes ahí. También está en el hotel de Accord, como se llama, en el hotel que está sobre la ruta 9. También ahí está, hay un gran chef, está Pedro, que hacen pastas espectaculares. Bueno, en fin, todo un montón de lugares muy lindos que están cerca de ahí de Cardales. Y bueno, y abrió Maló. Qué pena que no me escuchaba bien.